Bueno, compañeros, una más. Cross del Cerro del Portillo. Hoy, Miguel, describo yo, ¿te parece? Sí, sí. Comenta. Pues hemos salido del Camino Hondo, que es el punto de salida. Hemos cogido el camino hacia San Martín de la Vega, que hoy me he dado cuenta mirándolo en los mapas, que se llama Valde Tijarejo. ¿Qué te parece? Buen nombre, buen nombre. Enseguida nos hemos desviado a la izquierda, en dirección al Cerro del Portillo, que hemos recorrido, si bien también nos hemos dado un paseo justo por el corazón del cerro. Sí. Con su vida. Precioso, ¿verdad? Súper bonito. La verdad es que siempre he pasado cerca con la bici, pero nunca había yo, por lo menos, recorrido por dentro los caminos. Es una pasada. Tenemos que venir aquí en planar. Muy bonito, sí. Es buen circuito. Luego hemos, después de unas cuantas subes y bajas, hemos salido paralelo al camino del Portillo y hemos bajado al Pinar del Paseo de Tierno Galván, que hemos recorrido por el sur. También muy bonito, ¿verdad? Sí. Para volver al punto. También entre pinos. Sí, también entre pinos, preciosos. Para volver al punto de partida. Yo, personalmente, a tope. Aquí estamos. Y tú también, ¿no? Sí, bien. Compañero, una más. Ya la próxima vamos a ver, Miguel, si le hacemos una propuesta indecente a Oscar. ¿Qué te parece? Sí, sí. Y, Dani, habrá que buscar el próximo reto. Bueno, compañero, carreraza, puñado de Barjacova a tope y hasta la próxima. Está lavando. La mía está lavando, sí. Alegría, alegría. Pero lo llevamos en el corazón. Un abrazo fuerte, compañero. Venga, hasta luego. La mía está lavando. ¡Vamos, Miguelón! ¡Vamos, Miguelón! ¡Vamos, Miguelón!